¿Qué es la creatividad? Permito que respire por sí mismo y como que se acomode dentro de mí en la forma que sea necesaria y no tanto repitiendo una fórmula que podría ser la forma tal vez más cómoda y rápida de trabajar. Después de terminar la carrera de ingeniería, comenzar diseño y también dejarla, Andrés López encontró su camino en la ilustración de libros. Actualmente este joven creador trabaja en lo que le gusta y ha sido reconocido con el Premio Internacional de Ilustración de la Feria de Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. Fue una emoción aplastante. Me dejó sin poder concentrarme en nada. O sea, dejé de trabajar durante toda la semana porque fue una emoción muy fuerte. Porque no esperaba que un premio así llegara a mi carrera tan pronto por, no sé, como por medir el tiempo. Cuando me llamaron y me dijeron, pues me puse a llorar en plena llamada y el jurado, bueno, las personas que estaban en la llamada dándome la noticia, fueron muy comprensivos y muy empáticos conmigo. Me felicitaron otra vez y me compartieron que ellos también estaban muy conmovidos por la situación. El concurso, pues, es el más importante del mundo en ilustración. Por lo tanto, impone muchísimo, al menos a mí y a mis amigas y amigos que se dedican a esto. Es como, pues sí, como una estatua gigante. Es que hay enfrente que de repente es como, pues, bueno, aquí voy a poner mis dibujos a ver si le gustan a la estatua. Me daba mucho miedo participar porque es la primera vez que participo en este concurso. Las imágenes que Andrés López mandó para el concurso pertenecen a un libro que hizo para un texto de Alfonso Ochoa y que saldrá a principios de mayo. El premio lo compromete a hacer otro libro que será presentado en Italia el próximo año. Y este texto es sobre un gigante que tiene miedo de entrar a una isla. El gigante está en el mar y, pues sí, ve la isla. En esta imagen que hablas de las dos formaciones como lejanas que se ven, es el gigante como cuando ves algo desde la ventana y piensas, ay, me encantaría estar ahí, pero no sabes si sí te encantaría. Te da miedo, te quieres acercar, pero te da pena. Como que empiezas a imaginarte todas las historias que podrían pasar si te atrevieras a ir. Y es justo lo que sucede en la historia y en las imágenes. Noticias 22, Alberto Aranda.